Y ahora, el partido, que si te llegan en un palo parado, puede pasar cualquier cosa. Jugada preparada, tocan en corto con Fortu, que se la devuelve, la van a poner al primer palo, peinadita y gol. Peinadita y gol, y el fútbol es así, la última del partido. Donde se puso en ventaja el equipo visitante, y que de momento el Cholet no puede neutralizar ese gol. Ahora buscaron el pase al espacio, buscándolo a Isan, le ganó la posición, va a caer y gol. Gol, del Lloret, antes lo digo y antes lo hace. A girarse con el balón, la pelota la sigue teniendo el equipo visitante. De nuevo está Xavi en la jugada, lo vio, tiró un buen pase al espacio, buscándolo a Rodrigo. Increíble lo que acaba de hacer el Lloret. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!